Asis Cano Cetina, nuevo presidente estatal de Acción Nacional, foto, oficial, Asis Cano Cetina, nuevo presidente estatal de Acción Nacional, foto, oficial, Asis Cano Cetina, nuevo presidente estatal de Acción Nacional, foto, oficial, Asis Cano Cetina. Nuevo presidente estatal de Acción Nacional, foto, oficial, Mérida. El consejero nacional Asis Cano Cetina recibió esta mañana el aval del consejo estatal de este partido político para ser el nuevo presidente estatal de Acción Nacional. Si en campaña salimos a decirle a la gente que votara por nosotros para que construyéramos el mejor Yucatán de todos los tiempos, entonces también tenemos que ser el mejor PAN de todos los tiempos y acompañar este gran esfuerzo, indicó el exdirector de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Mérida, luego de declararse que recibió una abrumadora mayoría de votos. Asis Cano también llamó a construir el PAN del siglo XXI, pero no en la uniformidad, sino en el debate, en la reflexión, aquí en nuestra casa, pero siempre en unidad, no en torno a las personas, sino en unidad con los principios y los valores de acción nacional. La sesión electiva del Consejo Estatal, realizada en las instalaciones del Comité Municipal del PAN Mérida, fue encabezada por el presidente en funciones del D, el diputado local Miguel Rodríguez Faqueiro, quien dio la bienvenida a los poco menos de 100 consejeros. Enseguida se presentó al presidente de la Comisión Organizadora Electoral de este proceso electoral, el exalcalde meridiano Xavier Abreu Sierra, quien explicó que ante la existencia de una sola planilla el Consejo Estatal, tiene la facultad de asumirse colegio electoral, y declarar electa o no a la planilla, por cédula secreta, lo que ocurrió por 92 votos a favor, 3 en contra y 1 nulo. Junto con Cano Cetina, también fue declarada electa su planilla, integrada por Yesenia Polanco Ross, exsecretaria de Acción Juvenil, quien sería la secretaria general del Comité Estatal del PAN, Miguel Ángel Vargas Alonso, exalcalde de Tequit, Elisa Valencia Heredia, expresidenta del PAN de Sudsal, Noemí Balam Castro, expresidenta del PAN de Valladolid, Jorge Jiménez Tul, expresidenta del PAN de Motul, Elisa Ibarra No, excomisaria municipal de Causal, Roxana Ivete Morteo Vazelis, excandidata regidora del PAN en Mérida, y Manuel López Rivas, exdirector de Asuntos Electorales del PAN Estatal. Asistieron a la sesión del Consejo, entre otros, el gobernador Mauricio Vila Dosal, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado. Rosa Adriana Díaz Lizama, el senador Raúl Paz Alonso, los diputados federales Cecilia Patrón Laviada, Yelías Lixavimeri y los diputados locales Katia Bolio Pinelo y Víctor Merari Sánchez Roca. También tomaron parte en el proceso de elección los expresidentes estatales Magali Cruz Nucamendi, José Castañeda Pérez y Alfredo Rodríguez y Pacheco, y el presidente de la AMIAC, el alcalde de Tecal de Venegas, Antonio Aragón Uica, entre otros alcaldes y regidores. Como representante del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PAN durante este proceso electivo asistió la diputada mexiquense Paulina Pérez González. Se espera que el CEN ratifique en breve la elección hecha por el Consejo Estatal, y que Cano Setsina asuma la presidencia del Comité Directivo Estatal durante la primera semana de noviembre. ¡Gracias!